Ethereum es una plataforma de blockchain descentralizada y de código abierto que permite a los desenvolvedores crear aplicativos descentralizados, de apps, y contratos inteligentes. Fue creado en 2015 por Vitalik Buterin, un programador y empresario russo canadense, y desde entonces creció y se torna una de las plataformas de blockchain más populares del mundo. Aquí están algunas fotos y numeros interesantes sobre o Ethereum. Capitalización de mercado, Ethereum tem una capitalización de mercado de maíz de $500 billhose, tornándose a segunda mayor criptomoeda de poids de Bitcoin. Número de transacciones, Ethereum procesa maíz transacciones de que cualquier otra plataforma de blockchain, com una media de cerca de 1.4 milhau de transacciones. Por día, taxes de gas. Ethereum USA um sistema de taxes de gas para procesos transacciones y ejecutar contratos inteligentes. Isas taxes varían dependiendo de la demanda de red y podían ser altas durante periodos de congestionamiento. Aplicativos descentralizados. Actualmente, existen maíz de 3.000 aplicativos descentralizados creados en la plataforma Ethereum. Desde jogos y medios sociales ante finanzas y gerenciamiento de cadena de supramentos. Fornecimiento de Ether. O fornecimiento máximo de Ether, a criptomoeda nativa de Ethereum, a limitado a 18 milhau por año. Eso fue projetado para evitar a inflación y garantir estabilidades de largo plazo de red Ethereum. Proof of stake. Ethereum es de un proceso de transacciones de un mecanismo de consenso. Proof of work. Pau. Para un mecanismo. Proof of stake. Paz. Eso tornara a red maíz eficiente en termos de energía y segura. Adicau corporativa. Moitas grandes corporacos, incluindo Microsoft, JP Morgan y Ernst & Young. Fizerum parsería com Ethereum para explorar seu potencial para aplicativos corporativos. Ethereum es una plataforma revolucionaria que está transformando a manera como pensamos sobre aplicativos descentralizados y contratos inteligentes. Com seu crescente ecosistema de desenvolvedores y usuarios. Esta prestes a desempenhar un papel importante no futuro da tecnología blockchain.